Nos enamoramos, desde que nos vimos Fue todo tan lindo, romance divino como es el amor Y ahora nos amamos, con tanto cariño Amantes, amigos, vivimos unidos en todo tú y yo Solo quiero estar contigo Me gusta estar donde estás tú Me gusta vivir contigo Llenarme de tu juventud Tus ojos mexicanos lindos Que solo modos se miran en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Me gusta que estés tú Me gusta que estés donde estoy Me gusta ser tu amante y también tu amigo Llevarte por donde yo voy Tus ojos mexicanos lindos Que solo modos se miran en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Tienes unos ojos lindos Tan hermosos Me encantan Que me encantan Tienes unos ojos lindos Tan hermosos Tan hermosos Que me encantan Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco 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 Ajá Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco 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 Ya Y Loco Tienes unos ojos Loco Han Tienes unos ojos Loco Loco Quis rotated Quis Tienes unos ojos lindos tan hermosos Me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos tan hermosos Me encantan, que me encantan Lindos Que solo no se miren ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Y son lindos Que solo amor se miren ellos Yo sé que son, que son divinos